Como tenor el empresario y presidente del grupo RICA, Julio Brache, vaticinó que muchos productos podrían incrementar de precios si se aprueba la reforma fiscal tal y como lo propuso el presidente Danilo Medina. Brache exhortó al gobierno a ajustarse los pantalones para que envíe una señal a la ciudadanía de que realmente se quiere ser austero. Mientras que el expresidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Manuel Cabrera, señaló que la población se opone a las reformas fiscales porque cuando se recaudan los recursos se lo destinan a otras cosas. Lo que hay que hacer hay que hacerlo, pero el asunto es perjudicar lo menos posible a las clases más necesitadas. Naturalmente esa reforma fiscal va a traer aumentos de precios y como quiera que sea es perjudicial, pero yo creo que es un mal necesario para el país en estos momentos para salvar nuestra economía. Las reformas fiscales son indeseables por la frecuencia con la que hemos tenido y tal vez muchos opinan y yo entre ellos que hemos visto en muchas ocasiones incrementar los recursos del Estado que se han invertido inadecuadamente en la perspectiva de algunos de nosotros y eso tal vez es uno de los reclamos que tiene gran parte de la población. Pero también debemos aceptar que el presidente ha hecho compromisos importantes. Ambos empresarios hablaron en una conferencia que organizó el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional en el marco del 32 aniversario de esta institución.